Dios te bendiga, te habla tu hermana María Elizabeth Ancur, bienvenidos al Martes de Crecimiento. Nuestra iglesia Príncipe de Paz y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte Palabra del Señor. Y como cada martes es un privilegio para nosotros el que usted pueda conectarse y juntamente con nosotros aprender de la Palabra del Señor. Amén. La clase de esta noche lleva como título Salvo y Santificado en Cristo. Y la base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 23. Vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor quien nos dirija en la clase de esta noche. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos permite de poder estudiar tu Palabra, Padre Santo. Yo te pido que tú, Señor, bendigas a cada oyente, a cada familia que se conecta para aprender de tu Palabra, Señor. Y que esta Palabra sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Ministra sus corazones así como lo has hecho conmigo, Señor. Y que esta Palabra pueda dar fruto, que pueda germinar en nuestros corazones. Y que nosotros podamos, Dios mío, servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 23. Y dice, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Como dijimos anteriormente, el tema de la clase es salvo y santificado en Cristo. Amén. Entonces, en este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro, el apóstol proclama el poder redentor y santificador de Cristo. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y no solamente queda en la muerte de Jesús, sino que también en el milagro de la resurrección, para que nuestra confianza y nuestra esperanza sean en Dios. La obra que Jesús hizo por nosotros consistió de dos partes. Número uno, Él entrega su vida como el cordero que quita el pecado del mundo. Y número dos, resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Amén. Según vayamos desarrollando esta clase, vamos a ver tres aspectos de la obra del Señor que realiza en nuestras vidas. Número uno, vamos a ver que es posible ser santificados en Él, pero tenemos que entender y obedecer su palabra. Número dos, se nos manda a poner nuestra confianza en su sacrificio personal. Y número tres, que vivamos en el poder de su resurrección. Entonces, ¿cómo hacer para que la gracia de Jesús obre en nosotros? Siendo entendidos, siendo sobrios y siendo obedientes. Amén. Esta exhortación en el verso 13, como comienza Pedro diciendo, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión se usaba para indicarle a alguien que tenía que estar preparado para la acción. Cuando querían que alguien se preparara bien para hacer algo, usaban esa expresión, ceñir, estar preparados. Amén. Entonces, es como hoy en día, como lo diríamos nosotros los hispanos, amárrate bien los pantalones. Amén. Entonces, al Pedro comenzar con esa expresión, él lo que estaba haciendo era advirtiendo que el tema del que él iba a hablar era de mucha importancia y no solamente de mucha importancia, sino que tenía un carácter urgente. Amén. Y usted sabe por qué. Porque el hablar de la santificación o el hablar de la santidad, específicamente esforzarse para alcanzarla, pues no es una tarea fácil. Lamentablemente, hoy día, la persona que habla de santidad se le cataloga como una persona religiosa. Usted ha escuchado que hay gente que habla de santidad y se dice, oh no, esa persona, eso es religión, eso es religiosidad. Pero lamentablemente, pues no es así. Eso es, eso es, son dos cosas muy diferentes. La santidad no es religiosidad, sino que la santidad es algo indispensable. Para el creyente, si es que el creyente tiene la meta de en algún momento, cuando Cristo venga, lo podamos ver. Entonces la santidad es algo que es bien importante para nosotros poder ver al Señor. Amén. Es una obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente a través de la palabra de Dios. Por eso dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Porque hay que tener la mente preparada, hay que tener la mente abierta y estar dispuestos para aprender. Amén. También se exhorta a los creyentes que sean sobrios. Hemos hablado ya antes que la sobriedad es dominio propio de nuestra propia manera de vivir. Amén. La sobriedad es algo que el cristiano va adquiriendo mediante pueda. No es una cosa que sucede de un día para otro, no es una cosa que nace en el mismo día, sino que es algo que se va adquiriendo a la medida que se pueda. Entonces es esperar por completo en la gracia de Jesucristo para llenar nuestros corazones de paz. Entonces si vamos a hablar de la santificación y de la vida de santidad en Cristo, estos tres elementos son bien importantes. El entendimiento, la sobriedad y la paz. Son bien importantes estos tres elementos si se va a hablar de la santidad y de la santificación en Cristo. Amén. El entendimiento es la puerta por el cual la enseñanza de la palabra de Dios entra al corazón del creyente. La sobriedad es un estado que se alcanza con la madurez, con la comprensión y el dominio propio para no ceder a los deseos de la carne. Amén. Entonces la paz es una actitud necesaria. Se necesita tener paz para poder escuchar tranquilamente el consejo divino y aplicarlo a nuestra vida diaria. Por eso en el verso 14 Pedro nos habla de comportarnos como hijos obedientes. Amén. En la clase pasada se nos habló de la necesidad de renacer y de convertirnos en hijos de Dios. Y ahora ya siendo hijos de Dios se nos está hablando de la urgencia de obedecer la enseñanza de la palabra. ¿Para qué? Para no conformarnos a los deseos de la carne a los deseos que ya teníamos antes cuando vivíamos en la ignorancia ¿verdad? Para no volver otra vez a la vida pecaminosa. ¿Qué otra cosa debemos hacer para que la gracia de Jesús obre en nosotros? Reconocer que la santidad de Dios y conducirnos en temor a Él. Reconocer la santidad de Dios y conducirnos con temor a Él. Dios nos hizo un llamamiento a todos nosotros para salir de las tinieblas a su luz admirable. Y hay un asunto aquí que es bien importante y es que hay que entender que el que nos llamó es santo. Amén. Él es santo por naturaleza porque Él es perfecto Él es justo Él es bondadoso Él es fiel Él es verdadero Amén. Entonces y esos mismos atributos que tiene Dios los tiene su Hijo Jesucristo Amén. Entonces si al Dios al que nosotros nos dirigimos en oración al que vamos todas las noches y nos arrodillamos a orar si ese Dios es santo pues es necesario que nosotros también seamos santos por eso el apóstol dice sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir en el versículo 15 lo dice ¿verdad? ¿y qué dice después? porque escrito está sed santo porque yo soy santo y ahí el apóstol está citando lo que dijo Dios en Levítico 11 44 y 45 que el mismo Dios lo dijo sed santo porque yo soy santo entonces antes cuando éramos hijos del pecado no éramos hijos de Dios y esto es algo que hay que aclararlo porque yo sé que muchas veces hemos escuchado a mucha gente tanto inconversos como creyentes decir que todos somos hijos de Dios pero en realidad no todos somos hijos de Dios cuando nosotros vivíamos en la vida pasada en la vida del pecado simplemente éramos criaturas de Dios ¿amén? entonces cuando nosotros nacemos de nuevo cuando nosotros aceptamos a Jesucristo ahí es donde nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios como dice Juan 1 1 12 ¿amén? pero nosotros no podemos decir que que Dios es nuestro Padre si nuestra vida no está reflejando ¿verdad? la santidad y si no estamos produciendo el fruto del Espíritu si nosotros queremos vivir en comunión con Dios que es un Dios santo pues entonces nosotros también tenemos que ser santos porque dice ¿verdad? que sin acepción de personas él va a juzgar a cada uno según la obra de cada uno o sea usted y yo todos vamos a ser juzgados hagamos algo bueno hagamos algo malo por todo lo que nosotros hagamos en esta tierra nosotros vamos a ser juzgados amén entonces la palabra dice en Hebreos 12 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor por eso Pedro dice en el verso 17 conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación había hablado ya en el verso 15 de la santidad de ser santos entonces en el verso 17 nos está diciendo que perseveremos en esa santidad que andemos todos los días de nuestra vida en esa santidad amén entonces los versos 18 al 21 nos nos está hablando ahí de lo que hace nosotros el cordero que murió y resucitó que hace por nosotros bueno nos rescata del pecado con su sangre preciosa amén jesucristo no pagó nuestra libertad con oro ni con plata o sea no la pagó con dinero sino que él pagó con su sangre preciosa él entregó su vida como ofrenda como como una ofrenda de valor incalculable para pagar el precio de nuestra salvación amén entonces la humanidad ha sido esclavizada por el pecado el hombre ofendió y el hombre defraudó a Dios a tal manera que dice la palabra que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón eso lo dice en Génesis capítulo 6 verso 6 nosotros sabemos que Dios es un Dios justo y que él se aira contra los impíos y sabemos que la única manera de calmar esa ira por un tiempo era el sacrificio era a través de los sacrificios de los animales que sucede que llega un momento en que ya Dios no se complacía de eso ya el sacrificio de los animales era algo que ya el Señor no se complacía de eso entonces por eso fue que él mismo envió a su propio hijo como como ofrenda de una sola vez por una sola vez ya cuando cuando Jesucristo vino y se sacrificó por nosotros se dio dio su vida por nosotros como ofrenda esa ofrenda fue perfecta o sea que esa ofrenda calmó completamente aplacó la ida de Dios contra el pecado ¿verdad? y nos hizo aptos para ser santificados también nos imparte fe y esperanza por su resurrección Jesús no solamente es el cordero de Dios que murió por el pecador sino que él también es el autor y consumador de la fe en el verso 21 Pedro dice que es mediante Jesucristo o sea es a través de Jesucristo que nosotros podemos creer en Dios ya Jesucristo mismo lo había dicho en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí ¿qué quiere decir esto? que nosotros necesitamos una vía de acceso una vía de acceso para pasar de un lugar a otro es como es como un puente un puente te ayuda a pasar de un lugar a otro lugar en este caso ¿verdad? necesitábamos necesitábamos esa vía de acceso para pasar de una vida de pecado de una vida de muerte a una vida de gracia y de salvación ¿amén? y ese medio y esa vía ese transporte es Jesús ¿verdad? porque a través de su obra redentora él nos da acceso al padre entonces no necesitamos otro mediador no necesitamos otra mediadora no fue Buda ni fue Mahoma ni fue María ni fue Confucio sino que fue solamente Jesucristo la palabra dice en primera de Timoteo 2.5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre eso está más que claro ahí ahí no se necesita ningún otro mediador ni ninguna mediadora ¿amén? solamente Jesucristo es el camino que nos lleva al padre ¿amén? entonces nuestra esperanza está basada en su resurrección porque él venció el poder del pecado él venció el poder de la muerte ¿amén? si Jesucristo no hubiera resucitado pues hubiese sido como cualquier otro profeta hubiese sido como Moisés hubiese sido como Elías pero él fue el único Jesucristo fue el único que prometió que se iba a levantar en poder y gloria y lo cumplió y ascendió ¿verdad? al cielo y ahora mismo está a la diestra del padre intercediendo por ti y por mí ¿amén? entonces hay algo que se espera que nosotros hagamos como 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 creyentes como personas que hemos sido santificadas hay algo de lo que se espera de nosotros según Pedro en los versos 22 y 23 tenemos que amar entrañablemente a nuestros hermanos a nuestro prójimo ¿y qué es amar entrañablemente? es amar profundamente un amor que sale de adentro que sale de lo más profundo de nuestro de nuestro corazón ¿amén? entonces el apóstol es es consistente con lo que enseñó Jesús ¿verdad? el gran mandamiento de la ley ¿verdad? que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente ese es el primer mandamiento y el segundo mandamiento es algo muy similar ¿verdad? porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas porque cuando porque como nosotros podemos decir que amamos a Dios al que no hemos visto si nosotros no podemos amar a nuestros hermanos a nuestro prójimo que vemos todos los días ¿amén? entonces si el cristiano purifica su alma a través de la obediencia ¿verdad? a través del espíritu santo pues entonces se tiene que demostrar con un amor fraternal ¿verdad? un amor no fingido sino que de corazón no es un amor de palabras sino que es un amor puro ¿verdad? y esa es una de las evidencias de la obra que Dios hace en el creyente ¿amén? entonces no se está hablando de un amor interesado no se está hablando de un amor que espera algo a cambio ¿verdad? no es un amor de palabras sino que el fruto del espíritu se manifiesta con hechos y va más allá de un deber y un compromiso o sea no es amar porque yo tengo que hacerlo o porque es un deber que tengo sino que es algo que nace ¿verdad? del corazón porque el espíritu es un fruto es el fruto del espíritu que lo pone en nuestro corazón ¿amén? entonces ese amor entrañable y ese amor profundo y ese amor verdadero se le da a las personas se le ofrece a las personas de las cuales nosotros no esperamos algo a cambio amén amar a alguien que nos ama se nos hace muy fácil ¿verdad? pero tenemos que amar al que nos ha ofendido al que nos ha vituperado al que ha hablado en contra de nosotros el que nos ha herido a ese es al que hay que amar con amor entrañable ¿verdad? Jesucristo dijo que hay que amar a nuestros enemigos y para la lógica humana para la mente humana eso es algo que es imposible ¿amén? por eso es que solamente se puede amar a nuestros enemigos cuando estamos en Cristo cuando nacemos de nuevo por eso no todo el mundo ama de verdad porque el verdadero amor no es algo que nace del instinto sino que es una expresión real de la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro interior ¿amén? entonces si nosotros estamos teniendo la dificultad para amar al prójimo para amar al hermano el único que puede ayudarnos en esa situación se llama Jesucristo ¿amén? entonces tenemos que vivir en la palabra de Dios que permanece para siempre y es la que hace posible ese renacimiento en Cristo la palabra la palabra de Dios es la que hace posible que nosotros volvamos a nacer de nuevo ¿amén? sin Cristo pues todo es vanidad todo es falsedad pero la obra del Espíritu Santo desarrolla unos valores incalculables en la vida del cristiano los que se humillan delante del Señor se someten a a su voluntad esas son las personas que que pueden sobrevivir a una crisis espiritual ¿verdad? y según el apóstol Pedro esto solamente se puede alcanzar cuando se ha cultivado en el corazón la verdad de la palabra de Dios todo lo demás es pasajero la belleza es pasajera lo material es pasajero pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre ¿amén? así que tenemos que estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios tenemos que depositar nuestra confianza en Él tenemos que seguir la paz con todos ¿amén? tenemos que amar a nuestros hermanos a nuestro a nuestro prójimo con un amor verdadero buscar santificarnos en todo tiempo ¿verdad? porque sin santidad dice la palabra ahora que nadie verá al Señor entonces no podemos hablar de santidad si no tenemos paz con nuestro hermano no podemos hablar de santidad si no amamos a nuestro prójimo si no tenemos amor fraternal amén y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar porque lamentablemente ¿verdad? hay personas que son se dicen ser creyentes y se dicen que son hijos de Dios pero vituperan a su hermano hablan de su prójimo condenan a su hermano por no por no tener la misma creencia o por no tener la misma manera de vestir o no tener la misma manera de peinarse sea cual sea la situación siempre hay una manera de atacar a la persona o decir que no va para el cielo ya los están condenando y todo esto y lamentablemente pues eso no es seguir la paz con todos sino que eso es atacar y estar en contienda con el hermano y esas son cosas que no vienen de parte de Dios amén así que son dos cosas bien importantes y que van en el mismo verso dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor pero usted siempre ha escuchado sin santidad nadie verá al Señor pero nadie habla de seguir la paz con todos amén así que es bien importante eso acuérdese que el que ama es nacido de Dios porque Dios es amor si usted y yo decimos ser cristianos entonces tenemos que demostrar que somos cristianos con el amor al prójimo específicamente aquellos que no nos aman aquellos que nos aburrecen y aquellos que se hacen difíciles para nosotros amarlos a eso es que hay que amarlos de verdad con amor entrañable así que yo espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes recuerden nuestros servicios los domingos a las 9 y 30 el servicio de inglés a las 11 y 30 el servicio bilingüe si usted no tiene una casa de adoración por favor venga y adore con nosotros 1 90 de la calle Albany en la ciudad de Buffalo Nueva York y allí vamos a estar para que usted venga y adore con nosotros y sea testigo de lo que Dios está haciendo todos los domingos así que lo voy a dejar con mi verso favorito Jeremías 33 3 dice clama a mí y yo te responderé así que pasen una excelente semana y no se pierda el martes que viene nuestra hermana Yolanda va a estar trayendo una clase poderosísima así que no se lo pierda que pasen una semana excelente y Dios los bendiga